Bueno, sabemos de que Alexis Sánchez no solo hoy día es el principal referente de la selección chileña junto con Vidal, sino que también está sacando cartas credenciales como rostro publicitario, como modelo, al estilo de Cristiano Ronaldo. Mire por favor. Uno es europeo, otro sudamericano. Uno del Barcelona, otro del Real Madrid. Pero siempre tuvieron algo parecido. Los regates, el estilo, la velocidad, pero algo le faltaba a Alexis para hacer el Cristiano Ronaldo de América su lado más fashion. Pero eso se acabó porque el tocopillano debutó en una nueva faceta, la de modelo. El Niño Maravilla protagonizó una especial sesión de fotos para la revista SML. Mostró sus mejores poses, con todo tipo de vestimentas. Serio, alegre, excéntrico. Y por supuesto, para las chicas, a torso desnudo. Pero será realmente Alexis tan parecido a Cristiano, por si le quedaban dudas. Las similitudes son enormes, partiendo por sus números favoritos, sus festejos predilectos. Y ahora, por supuesto, su gran manejo frente a las cámaras fotográficas. Eso sin contar que ambos están muy bien acompañados por el sexo opuesto. No quedan dudas. Con esta faceta de modelo, el Niño Maravilla se convirtió en el Cristiano Ronaldo de Sudamérica. ¡Gracias!